... Así es, televidentes de CNS Noticias, hace pocos minutos se ha presentado la incursión sicalial, hecho que ha dejado a una persona muerta muy cerca al ingreso del barrio Bosque de Maracaibo, zona occidental del municipio de Tuluá. La víctima ha sido identificada como Julián Andrés Concha Pérez, de 24 años, quien al parecer fue asesinado por desconocidos quienes se movilizan en motocicleta. Al respecto se ha pronunciado el mayor Julio Fernando Mora Escobar, comandante de la estación de policía en Tuluá. Sí, dentro de un establecimiento comercial se presenta un atentado contra una persona de 24 años de edad, corresponde a Julián Andrés Concha, esa persona es el propietario de un establecimiento comercial, una vidriería en ese sector, es la información que tenemos. Al parecer llega un individuo el cual acciona un arma de fuego tipo revólver en contra de la humanidad de esa persona, presenta un impacto de fuego. De esto desplegamos toda la capacidad de la Policía Nacional para identificar a los agresores de este caso. Hasta el momento sabemos que esa persona es una persona de bien, no presenta ninguna clase de antecedentes y estamos tratando de determinar cuáles fueron las causas de este caso como tal presentado acá en el Centro de Bosque de Maracayla. En la parte externa y en el interior hay cámaras de seguridad, ¿podrían facilitar el momento dado para dar con la captura a los responsables? Va a facilitar el trabajo que van a realizar las unidades de Policía Judicial. Hay varias cámaras tanto al interior como al exterior de este establecimiento comercial. Estamos hablando con la familia también, que nos puedan aportar información sobre alguna problemática que pudiera haber presentado esta persona. ¿Hay indicios de amenazas que haya recibido la persona con los oficios que él estaba prestando? Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna información de parte de ningún familiar sobre alguna amenaza, sobre alguna extorsión o sobre cualquier otro hecho. Pero de todas formas desplegamos toda la capacidad, como lo decía ahorita, operativa por parte de la Policía Nacional para esclarecer este caso que es un caso diferente a otros casos que se han reportado por estos medios. Las autoridades han expresado que hay cámaras de seguridad en el sector donde tratarán de establecer las identidades o la identidad del presunto sicario. Es la información de última hora que se presenta en Tuluá. Continúen ustedes con la programación de CNS Noticias.